Buenas noches, les presento aquí la obra del himno por el autor aquí presente, Mario Buenas noches, tengan sus mercedes y bienvenidos al teatro de los muertos, me llamo Guadalupe González del Pino Villalpando y por qué el teatro de los muertos, pues es que los muertos nos aburrimos allá abajo en Infierno Titlán y hemos decidido escenificar obras sobre nuestra vida. Digo, conocemos el texto y somos los que nos podemos representar más fielmente. Así pues, en este teatro de los muertos verán desfilar a figuras de la historia patria representando escenas de su propia vida. Yo no sé qué pasará de aquí a cien o doscientos años, pero tienen ustedes razón. Sí, si les impongo una condición muy onerosa a los mexicanos que no seguirán, que recuerden quiénes somos, que no se olviden de lo que sus abuelos han hecho. Si nos olvidamos de nuestra historia, más fácil nos van a mantener de esclavos.